Import Tire and Auto Detailing Venta de gomas y aros para todo tipo de autos Tenemos un gran inventario de aros para Toyota, BMW, Honda y con las mejores marcas en gomas nuevas y usadas de todos los tamaños Además, lavado y brillo de autos Preparación de gomas y aros de todos los tamaños Balanceo electrónico De lunes a viernes de 8am a 6pm Sábados de 8am a 5pm Para más información sobre tamaños de aros y gomas Llámenos al 787-786-8662 Gracias por ver el video